¡Aleti! ¡Que somos hermanos! ¡Al revés! ¡Al revés! ¡Que somos anti-Madridistas! ¡Madridista! ¡Qué novote es! ¡Es! ¡Madridista! ¡Qué novote es! ¡Es! yo no estoy pero Haye por dentro de las gales no me recordaba la lectura no me recordaba perdí Hemos hecho un grandísimo partido, sabíamos que el 0-0 no valía y lo hemos aguantado hasta el final y nos hemos llevado al partido. La defensa ha estado impresionante, todo el equipo y con ese 0-0 que sabemos que nos valía, hemos luchado hasta el final, se nos ha complicado un poquito pero lo hemos conseguido. No hemos tenido la suerte de poder hacer gol y sabemos que si no encajábamos pasábamos la eliminatoria y hemos hecho todo lo posible porque no nos metieran gol y así ha sido. No lo he visto muy bien porque estaba yo un poco en el primer palo de al girar, ya no me ha dado tiempo a verlo, pero no lo sé, solo lo tenía que haber visto el árbitro y si no lo ha visto no será penalti. Sí, muy bonito, es para mí uno de los mejores delanteros del mundo y hacerlo bien para poder ganar el partido. Es que las tres últimas veces que he venido al Calderón o con el tema de los árbitros igual... ¿Hay villarato en Europa? ¿Cómo? No entiendo cómo no ha podido ser, además de que ha habido otro en la primera parte, pero bueno, se lo damos por bueno. Lástima que aquí los cuartos árbitros en Europa no tengan tanta influencia como en la Liga. ¿Por fin felices? Sí. ¿Quién lo iba a decir, no? Hace unos meses el equipo no andaba como ahora, lógicamente, pero a base de esfuerzo, de trabajo, de estar juntos y de creer, de creer en esta plantilla que nosotros estábamos confiados, pero teníamos que exponer nuestras armas, ¿no? Ahora lo estamos consiguiendo poco a poco y la verdad es que estamos muy contentos. Él ha visto su partido, lógicamente igual ha habido algún penalti. No sé si en su área también ha habido alguno a favor nuestro de alguna mano, pero en cómputo general nosotros estamos tranquilos, el sal que diga lo que quiera y no le voy a contestar, sinceramente. Es complicado, todos sabemos el potencial que tiene el Liverpool, los jugadores que tienen, pero nosotros lo hemos confiado y esperemos hacer buen papel. Bueno, claro, estamos muy enfadados porque venimos aquí para ganar y hemos tenido tantas vacaciones, creo que dos muy claras, no hemos aprovechado y luego al final este penalti también que árbitro no ha pitado y bueno, íbamos a casa muy triste. No tan claro como hoy, ninguna vez. Fue el primer penalti muy claro en mi vida, como así. Y árbitro se equivoco o no y no ha pitado. Yo no sé, hay seis árbitros y no le veo ninguno tan claro como el resto del mundo. Yo creo que lo ha visto todo el mundo en el campo, desde casa lo habrán visto también por la tele y pues sobre todo fastidiado porque llevamos ocho meses en una competición muy dura en el que se juegan muchas eliminatorias, muchos partidos. En que parte de que tengamos tantos lesionados es en parte por tanto trajín y por darle tanta cara a esta competición y eliminarnos de esta manera pues, ¿qué quieres que te diga? Pues es lamentable.